Que digo que puede haber sido una de las aventuras más wild. Mira que somos John Wild Hunters, eh. No lo conocéis en absoluto, la caza de Larry, ¿eh? La gente, esta caza no la barrula. Y yo les invito a que vengan aquí, a Alicante, que fomente la caza cinegética y que Larry hay que venir aquí a matarlo, eh. Que no es venir aquí y pum. No, no. Hay que sudar la camiseta. La he visto yo muerta, sí señor. Nos gusta mucho lo que hacemos. Y lo disfrutamos.